Gracias a todos ustedes, continuamos haciendo un recorrido por los diversos puntos estratégicos por los sectores populosos de esta demarcación de la provincia de Duarte y bueno, en esta ocasión nos encontramos en la entrada al sector Juan Alberto Espínola otro de los sectores populosos de esta ciudad de San Francisco de Macorís y que siempre se ha caracterizado por eventos como este que han sido programados por la quema de neumáticos, las protestas y como ustedes pueden observar aquí en la entrada al sector Espínola y en la avenida Libertad apostados también se encuentran agentes o tropas mixtas, militares, policías para tratar de que se mantenga el ambiente de esta manera el sector Espínola, repito, luce en el día de hoy calmado, despejado no hay hasta el momento ningún tipo de alteración del orden incluso observamos como algunos motoconchistas han salido incluso a trabajar en el día de hoy a buscarse el sustento diario, el sustento de cada día y es que como muchos han dicho no es fácil detener sus labores en el día de hoy aquí vemos algunos muchachos del transporte, del motoconcho que han salido a trabajar en el día de hoy ¿verdad varón? ¿Cómo es el nombre suyo? Ramón Alfonso ¿Ha tenido que salir a trabajar Alfonso en el día de hoy? Ya ¿Y cómo ha estado? ¿Está lento todo hasta el momento verdad? Está lento Está lento ¿Y qué espera usted lo adelante? Porque hoy hay huelga, de todas formas usted salió Sí, pues sí, esperamos que se tranquilice más ¿Nunca está de acuerdo con esta huelga? ¿Sí o no? No estoy de acuerdo No está de acuerdo, para que no Se paraliza su labor, se paraliza el trabajo Sí, sí, no consigo chérez, no nada Bueno, ahí está Y la gente sigue saliendo, algunos, los que habitan en este populoso sector de San Francisco de Macorís Les repito, todo en calma en esta localidad, en este populoso sector espínola Aquí en San Francisco de Macorís Cobertura total Seguimiento a este llamado a movilización de labores por 48 horas Que ha sido convocado por el Falpo, aquí en San Francisco de Macorís Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos Seguimiento total al llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís Con este sol radiante, amanece con un sol muy radiante La mañana de hoy estoy en Vistal Valle En el sector más grande que tiene San Francisco de Macorís Bueno, está dividido en subsectores Vistal Valle Y durante nuestro recorrido por la calle principal de Vistal Valle Hemos notado un Vistal Valle tranquilo Nos sorprende, ¿verdad? Como ha amanecido Durante todo el trayecto de más de un kilómetro que hemos hecho apenas Observamos como un poquito de basura Hay, se encuentra aquí Un neumático que quizás, bueno, quizás no fue encendido anoche Fue quemado Pero luego todo luce tranquilo Todo luce en calma en Vistal Valle Ya pasando las 8 de la mañana Si hemos podido notar como parte del comercio O en su totalidad El comercio de Vistal Valle Ha optado por cerrar sus puertas En el día de hoy Como apoyo, como respaldo A este llamado a huelga En San Francisco de Macorís Los colmaderos Las tiendas Y otros negocios que se encuentran Instalado En este populoso sector De San Francisco de Macorís Han mantenido Mantienen sus puertas cerradas Ya pasando las 8 de la mañana Una vez más Observamos como los Como el transporte Está trabajando Como los vehículos de concho Las rutas Que se dirigen hacia Este sector Han trabajado Desde tempranas horas Y no se detienen Ellos habían dicho De que Saludos Ellos habían dicho De que iban a trabajar De que tenían que salir A buscarse El sustento diario Y que bueno Esta huelga no lo iba a detener Vamos a ver si podemos conversar Con este chofer Con este chofer De esta ruta Que nos puede decir Hermano Estamos en vivo En estos momentos Para el programa de mañana El nombre suyo ¿Cómo es? Ramón García Ramón García ¿De qué ruta chofer es usted? De Avenida Libertad A Avenida Libertad Han tenido que trabajar Están trabajando en el día de hoy Dando pa' de vuelta Hasta el momento Usted que se ha desplazado También ¿Cómo ha visto el ambiente? ¿Cómo está todo? No, está flojo Todo está flojo Está tranquilo Hasta ahora Está todo tranquilo ¿Y todo cerrado también? Sí, sí Está todo cerrado Están apoyando la huelga No ha podido montar a nadie Entonces Alguna gentecita Pero no gran cosa ¿Cuál opinión tiene usted De la huelga ¿La polla sí o no? Bueno Es evidente que está trabajando Claro está Nos está apoyando ahora mismo Pero posiblemente Me vaya ahorita Para mi casa Bueno Sí Bueno, pues muchísimas gracias Entonces a este chofer De la ruta De la avenida Hermano De la avenida Libertad Quien ya ustedes han escuchado Él ha salido A dar una vuelta A ver lo que aparece Pero hasta el momento No hay nada Todo está flojo Las calles están Según él Sin pasajeros Y bueno Y el comercio Apoyando en este sector De Vista al Valle Este llamado también A movilizaciones Cobertura total Seguimiento Al llamado a huelga Por 48 horas En San Francisco de Macorís Así es Muchísimas gracias Nos encontramos en esta ocasión En la calle Bienvenido Fuertes Duarte En este municipio De San Francisco De Macorís En esta cobertura total De de mañana Al llamado a huelga Por 48 horas Como observan Detrás de mí Agentes policiales Colocados En las diversas Intersecciones Es el panorama El comercio En su totalidad Cerrado En la calle Bienvenido Fuertes Duarte Principalmente Una zona Donde hay mucho Repuestos De motores Sastrería Pescadería Distribuidoras Electrónicas Minimarque Farmacia Carnicería Todo luce cerrado La mañana de hoy Así que El comercio Los propietarios De estos establecimientos Han acatado El llamado En este llamado A movilización De labores Por 48 horas Que es Convocado Por el Frente Amplio De lucha Popular Falpo Tropas mixtas Continúan Colocadas En las diversas Intersecciones En este sector Populoso Sector De San Martín O Rabo de Chivo Como se le conoce Allá A una esquina Bueno Se encuentra Si podemos decir Quizá la más caliente Para este tipo De evento Que es La Bienvenido Fuerte Estuarte Esquina 4 Donde Históricamente Siempre se han producido Los enfrentamientos Entre Los manifestantes Y Los agentes Policiales Así luce La Bienvenido Fuerte Estuarte En esta ciudad De San Francisco De Macorís Una de las calles Más concurridas Sin duda Alguna Recuerden Que Por esta vía Se desplazan Los vehículos Pesados Ya que Que hacen sus rutas Para dirigirse A la ciudad De De Santiago De Santo Domingo Esta es la vía Más utilizada Por donde transitan Los vehículos De carga Y Repito En esta mañana En este Marte Primer día De una convocatoria A 48 horas De paralización De labores Luce Despejada Y en comparación Con Días normales No Aquí todo Está paralizado Las cámaras Hablan por sí Sola Como es el caso Un ejemplo De este Mini marker Que no cierra Sus puertas Y la ha cerrado En el día de hoy Las farmacias También están Cerradas Los repuestos De motores Están cerrados En su totalidad En su totalidad El comercio Ha optado Por cerrar Sus puertas En este Municipio De San Francisco De Macorís Ha sido un recorrido Que hemos hecho Durante Las primeras horas De esta mañana Para llevarle A todos ustedes Y presentarle Justamente Como amanece San Francisco De Macorís Al principio Estuvimos Por la zona norte Nos desplazamos Por los sectores O la zona Del sector Hermanas Mirabal Veíamos Como Desde anoche Se han lanzado Escombros Desechos En las vías Hicimos un recorrido A todo lo largo De la avenida Libertad Observamos una avenida Libertad Y sus intersecciones También Con mucha basura Lanzada Y permanentemente El patrullaje De las tropas Mixtas Encabezada Por agentes De operaciones Especiales Posterior a esto Nos dirigimos También Hacia el sector Espínola Donde Estuvimos Dándole Presentándole Una panorámica También De como amanece Ese sector Otro sector Populoso Aquí en San Francisco De Macorís El sector Amanece En calma Con algunas Obstrucciones En sus vías También Y Posterior a esto Nos dirigimos Hacia El sector Vistal Valle Y observamos Un sector Vistal Valle Tranquilo Despejado También Las calles Si se puede decir Limpia Tomando en cuenta Que en otros sectores Hay mucha basura Lanzada El comercio En Vistal Valle También Con sus puertas Cerradas Y aquí estamos Ahora En la Bienvenido Fuerte Estuarte Justamente En uno de los sectores Más caliente Y más expresivo En este tipo De manifestación Como lo es San Martín O Rabo de Chivo Y a esta hora De la mañana El comercio Luce Totalmente Cerrado Agentes Policiales Apostados En sus intercesiones Y el comercio También En esta Demarcación Totalmente Cerrado Así que De nuestra parte Ha sido todo Por el momento Seguiremos Durante Los demás Espacios De Telenor Dándole continuidad A todo lo que pueda Ocurrir Durante este llamado Huelga en el municipio De San Francisco De Macorís Hay expectativa Y sobre todo En torno A una visita Que puedan hacer Hoy Una comisión De alto nivel Para tratar De mediar Y que como se hizo En el día de ayer En Lizar Medio Que también fue convocada La huelga Por 48 horas Y solamente Llegó a 24 Y aquí en San Francisco De Macorís Pueda ocurrir Lo mismo Así que ha sido Todo por el momento Muchísimas gracias A ustedes En cámara Ramón Hernández Y para de mañana En esta cobertura Total Vladimir Paula Feliz resto del día Vuelvo con ustedes